Bienvenidas al canal en esta oportunidad te voy a enseñar a realizar esta manualidad es muy rápida muy fácil y con pocos materiales así como nos gusta nos sirve para decorar nuestro hogar para dar un obsequio y por qué no como idea de negocio ya te suscribiste al canal si aún no lo has hecho este es el momento para que lo hagas suscríbete al canal de aprende con carmen donde te voy a estar enseñando manualidades navideñas vamos a realizar la manualidad acompáñame tengo recortado ya todas mis piezas y cocidas listas para rellenar en la caja de descripción encuentras toda la lista de los materiales tengo la cabeza ya rellena y según el molde voy a marcar los ojos y hacer una pequeña facción en el molde también van los puntos para marcar la boca la abordo maquillo las mejillas para el cabello lo primero que hago es colocar la diadema la pego solamente con silicona y coso la parte trasera y delantera del cabello las uno con puntada filete pero las uno por separado cuando ya voy avanzado ya integro la cabeza no lo hago antes para que la cabeza no me vaya a quedar tan aplastada así ya 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 Para la moña que lleva recogido su cabello corte un círculo, lo relleno y empiezo a darle lazadas por todo el rededor, metiendo la aguja por la mitad y dando una nueva lazada. Cuando ya lo tengo listo, la pego con silicona y con puntada invisible. Para el cuello, lo primero que hago es hacerle un sencillo bordado con puntada atrás, hago un tallito, las hojas y una flor muy pequeñita. Eso lo hago a ambos lados. Cuando ya tengo esto listo, cierro las dos piezas con puntada filete. Sincronización Izquierda ¡Suscríbete! 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 Para los bracitos le pego los guantes, me cercioro de que el dedito quede hacia arriba y le pego el puño. Les había mostrado en un principio que era un color café, pero decidí colocarle este color verde que le resalta más. Aquí voy a armar el cupcake, esta es la base, la coso con una puntada larga por el lateral y en la base sí ya lo coso con puntada filete. Para el relleno voy a colocar un pedacito de icopor o tecnopor. No lo relleno en su totalidad porque no quiero que el cupcake me quede redondo, quiero que no me pierda la forma. Entonces el icopor lo envuelvo en guata un poquito y en la parte de si me queda algún espacio le voy a colocar un poquito de algodón. Solo me va a quedar como abultado en la parte de arriba, que es como si el cupcake o el pastelito haya crecido. Y eso es lo que sí, solamente en la parte de arriba es lo que quiero que me quede como redondito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para el suspirito o la crema voy a tomar cada estrellita o cada pico, lo voy a pasar el hilo pero por la parte interna, en cada una de las estrellitas de este suspiro. Para cuando ya haya llegado al final, sencillamente halo un poco el hilo para que me sursa y con un poquito de algodón lo relleno. Le doy varias pasadas en el remate y como adorno le coloco una perla en el centro. Y remato por la parte de abajo. Para la decoración del chocolate, de rayo tiza pastel color café y le agrego silicona líquida. Revuelvo muy bien y empiezo a esparcir por la parte de arriba, donde yo quiero que se me derrita pues el chocolate. Y aprovecho esta silicona para pegar la cremita, el suspiro o el merengue, como le llamen. Para el forrado de la estrella, les dejo por acá el link del video anterior, que lo hice igual. Pego primero el cuello y abajo le coloco un pedacito de tela que me simule como el vestido. Pego los dos bracitos con silicona a la distancia del tamaño del pastel. Pego, decoro con un moñito en la parte de arriba, también le coloco un pincito, un adornito en porcelana y crón en la diadema. Le coloco un moñito con cinta también en el cuello. Y pego con silicona el pastelito o cut case. Le coloco dos alfileres para que me sostenga mientras la silicona hace su efecto. Y así es como nos ha quedado nuestra señora Claus. Gracias por haberte quedado hasta el final. Y si este video fue de tu agrado, coméntalo, compártelo y regálame un like. Nos vemos en un próximo video con más manualidades. Dios te bendiga.